Así es y de mucho orgullo y bueno, los muchachos de una u otra manera se llevan un valor agregado. ¿Por qué? Porque ya es... Nosotros al pasar nuestra academia, al salir de ella, ya estamos con una acreditación que esto nos lleva a otro nivel. Hay gente que... Voy a poner un ejemplo de ello. Una persona que estaba en intendencia en una maquiladora de aquí de la localidad, en realidad estuvo un año en nuestra academia, logró regresar porque era su trabajo, ¿no? Ese era su modo de vivir, su sustento. Regresó a la maquiladora pero ya acreditada como personal de la academia en protección civil, bombero nivel uno y primeros auxilios que son los temas primordiales de la academia. Y bueno, estamos muy contentos porque esta persona ya no está trabajando en intendencia. Él ya es jefe de un proceso industrial y bueno, su remuneración es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos capacitamos, nos certificamos y acreditamos, podemos llegar a desempeñar una muy buena función en donde sea que trabajemos.